Iniciamos de inmediato entonces con el recorrido internacional de noticias. Alejandra, por favor. Gracias, William. Abordamos por completo este panorama informativo. La actriz mexicana Kate del Castillo, investigada por sus nexos con el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, promueve en México un recurso de amparo para eventualmente evitar ser detenida. El juzgado que lo aceptó le dio un plazo de cinco días para que aclare su pedido y así emita una resolución al respecto. Ella está en su absoluto derecho de interponer los recursos legales que ella considere. Es una ciudadana mexicana que está, nosotros como Procuraduría General de la República, le respetamos la presunción de inocencia. La actriz mantuvo contacto con Guzmán y sirvió de enlace para una entrevista que realizó el actor estadounidense Sean Penn al narcotraficante cuando estaba prófugo. La fiscalía investiga si El Chapo invirtió en una tequilera de la que asocia la actriz. Un panel de Naciones Unidas ha dictaminado que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha sido víctima de detención arbitraria. Una decisión contraria a los intereses de la justicia sueca que lo pide en extradición por un caso de delitos sexuales que el acusado desmiente. Pero la fiscalía del país nórdico dijo que esa resolución no tendrá efectos sobre su investigación. Assange había dicho que si el panel de Naciones Unidas le daba la razón, pediría la devolución de su pasaporte y el cese de las tratativas para detenerlo. Desde 2012 vive recluido en la Embajada Ecuatoriana en Londres para eludir el pedido de captura. Assange teme que Suecia lo entregue a Estados Unidos, donde podría ser procesado por haber revelado documentos diplomáticos estadounidenses. El presidente Barack Obama condenó ayer la inexcusable retórica antimusulmana de algunos políticos durante su primera visita a una mezquita estadounidense. Ustedes han podido ver a menudo a personas confundir los terribles actos de terrorismo con las creencias de toda una fe. Recientemente hemos escuchado retórica política inexcusable contra los musulmanes estadounidenses, la cual no tiene lugar en nuestro país. Obama hace indudable referencia al magnate Donald Trump, que propuso que se prohíba la entrada de musulmanes al país tras el ataque del 2 de diciembre en San Bernardino con motivación yihadista. También se refería a copartidarios republicanos como Ted Cross, que insistió en promover los valores judeocristianos y propuso que solo se admitan inmigrantes cristianos al país. Para Obama, cuyo abuelo se convirtió al islam y quien ya ha visitado mezquitas en Egipto, Indonesia y en Malasia, esta fue su primera visita en uno de los más de 2.000 lugares de culto musulmán en Estados Unidos. El gobierno de México ha reforzado las campañas para controlar la propagación del zancudo con fumigaciones, sobre todo en estados costeros. Estamos esperando que, obviamente, tendremos más casos, sobre todo en el sur, en Chiapas, hay 24 casos, y que esto nos lleva a tomar todas las medidas de prevención, sobre todo en las mujeres embarazadas. Las autoridades sanitarias de México consideraron que la posibilidad de transmisión sexual del virus, alertada por Estados Unidos, necesita más rigurosidad científica, por lo que la lucha sigue siendo contra el mosquito Aedes aegypti. El gobierno ha reforzado las campañas para controlar la propagación del mosquito, con fumigaciones, sobre todo en estados costeros. Los habitantes de las viviendas sociales en Venezuela sueñan con tener los títulos de propiedad de sus casas, un proyecto que se discute en el Congreso entre el oficialismo y la oposición. Lisbeth invirtió sus ahorros en tumbar paredes para ampliar el apartamento donde vive desde hace cinco años, en la ciudad socialista Caribe, a 20 kilómetros de Caracas. Lo hizo con ilusión, aunque ningún papel acredita que es suyo. Los habitantes de las viviendas sociales en Venezuela sueñan con tener los títulos de propiedad de sus casas. Ya ha pasado cuatro años y en verdad nosotros sí queremos cancelar nuestros apartamentos y hasta ahora no tenemos respuesta de eso. En la última semana el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición se enfrascaron en una agria disputa por la vivienda popular, creando confusión en la población. Algunos habitantes temen perder su casa porque creen que la oposición privatizará el proyecto social. Otros, al contrario, que al fin tendrán el papel que diga que es suya. Hay también quienes piensan que el gobierno se las quitará porque son del Estado. Mientras, la incertidumbre persiste. El ambicioso acuerdo transpacífico de cooperación económica entre 12 países y que aspira a transformarse en uno de los mayores tratados de libre comercio fue suscrito hoy en Nueva Zelanda. En la ceremonia realizada en Auckland participaron, entre otros representantes de México, Chile, Perú y Japón. De acuerdo al gobierno neozelandés, el convenio dará mejor acceso a bienes y servicios a los 800 millones de habitantes de los países socios, que representan un 36% del PIB mundial. Pero gobiernos como el de Canadá aún tienen sus dudas y siguen analizando el instrumento. Grupos de manifestantes protestaron expresando su temor por el impacto del convenio sobre el mercado laboral. Estados Unidos encabeza la iniciativa en la que también se encuentran Australia, Malasia, Singapur, Vietnam, Brunei, además de Nueva Zelanda. Las naciones tienen un plazo de dos años para ratificar el acuerdo. En otras noticias, el Papa Francisco anunció en el Vaticano, junto con la estrella brasileña Ronaldinho, la segunda edición del Partido por la Paz, que se celebrará el 29 de mayo en Roma. Esta multiculturalidad, esta multivivencia, esta capacidad de armonía, de creatividad, de arte, de deporte, crecimiento juntos, discutir problemas, construir juntos, esto es lo que nos va a llevar adelante. El Papa llevaba este proyecto en Argentina cuando era arzobispo. Al ser elegido como sumo pontífice en 2013, la iniciativa se internacionalizó. El primer partido se realizó en 2014 y contó con la presencia de Maradona, Batistuta, Toti, Ronaldinho y Neymar. Finalizamos con el acontecer mundial a esta hora, pero hay mucho más de qué informar y para mí será un gusto acompañarle a las 6 y 9 de la noche. Así es Alejandra, en unos instantes conoceremos qué ocurre en la provincia de nuestro país. Carlos Roquel ya está con nosotros y nos trae en instantes esta información. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!